¡Vámonos! ¡Séntale! ¡Que no, mamá! ¿Quién no tiene esto a partir de hoy me quedado con mi papá? Oye, mami, ¿podemos ir a los juegos? Sí, claro, pero no se mueven de ahí, ¿eh? Cualquier cosa me gritan. Sí. Te voy a... ¡Cuídense! Te decía, ¿eh? Yo digo que no podemos dejar la situación como está. Porque encima hago hasta lo que no para que se concrete alguno de mis proyectos. Yo sé, mi amor, pero de verdad... Espérame, chiquita. La bronca es que cada vez que me exiges encargarme de los niños, me cortas las alas para concretar alguno de mis emprendimientos. Con decirte que estoy a nada de cerrar un trato para la importación de un productazo. Ya tengo socios y sponsors que me van a apoyar. Mi amor, ya vas meses estando a nada de cerrar este y muchos otros proyectos. A ver, entiéndete, Mara. Tú sabes mejor que nadie que estas cosas no se dan de la noche para la mañana, ¿eh? ¿Pero ves cómo eres? Nunca me apoyas, nunca. Perdóname, Nico. No, 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 mira, con la pena. No voy a poder seguir cuidando a Íñigo y a Eva. Porque ya cedí mucho. Ahora te toca a ti apoyarme con ese paquete. Yo sé que mi crecimiento profesional ha sido a costa del tuyo, pero prohibiendo a los niños tenemos que encontrar una solución. Yo digo que la más indicada para hacerse cargo de los niños es mamita suegra. Ella les tiene mucha paciencia. Si mi mamacita viviera, seguro los cuidaría felizota. Mi mamá también, pero tiene muchas ocupaciones. Nada del otro mundo. Además, lo natural es que los niños estén mejor cuidados con ustedes, que son mujeres. Si tú no puedes, doña Amanda es la indicada. Nico, también los hombres pueden. A ver, a ver, ya, ya. Mira, antes que nada, para mí es muy importante saber si todavía me quieres, Tamara. Nico. Claro que te quiero. Eres el padre de mis hijos. Entonces no se diga más. En cuanto cierre el business, nos vamos de viaje tú y yo. Así como si fuera una segunda luna de miel, para recuperar el tiempo y la intimidad perdida, chiquita. Yo no sé cómo le hiciste para aguantarte en frente de Franco. Yo hubiera estado en modo drama queen legendario. Ya sé, la verdad es que no soporté. Estoy trabada y lo que le sigue. Y con justa razón. Apliqué la de soy cool, soy civilizada, no me afecta tu rechazo, bla, bla, bla. Ay, pero es que en el fondo sentía que se me salía el hígado por la boca. Te entiendo, amiga. Yo hubiera estado atacada. Pero ya, ¿sabes qué? Bye. Este tema me da igual, ya fue. No quiero volver a hablar nunca más. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? Que quedé toda encantada, fascinada y embobada con ese beso tan delicioso que me dio. ¿Delicioso? Delicioso. Pues yo no te juzgo, Palomix, porque con Franquito Consultor Your Love cualquiera se hubiera dejado llevar. Pero ya ves, este es un episodio más de hombre siendo cavernícolas. Pues sí, pero mira, ¿sabes qué? Ya, bye. Adiós a todos los hombres en mi vida. Yo no vuelvo a caer con ninguno, y mucho menos con Franco. ¿Y el beso delicioso? ¿Y su beso delicioso? Es que tenía más red flags que todos mis exnovios juntos, pero ahí voy, ahí voy. Y se te dijo. ¿Y ahora qué procede? Porque lo vas a ver diario. Pues, lo voy a usar. Ay, me das miedo, Teresa. Si Franco me sirve para recuperar mi chamba, pues lo usaré. Mire, señora, yo solo vengo a aceptar su propuesta de regresar a trabajar aquí porque mi vida está muy complicada y pues necesito ganar algo de dinero. Yo sé que eso es porque tu hermano está detenido, pero déjame aclararte... Señora, yo no quiero hablar de este tema con usted. Como le dije, solo vengo por la chamba porque usted dijo que iba a conservar mi puesto y pues sí necesito el dinero porque si no me voy a morir de hambre. Ay, Dios mío. ¿Y cómo vas en la escuela? Fatal. Ya no puedo pagar la colegiatura, entonces me voy a tener que salir. Ay, ni modo. No sabes cuánto lo siento, Yanely. Pero déjame decirte algo y después no vuelvo a tocar el tema como tú quieres. Yo no denuncié a tu hermano. No fui yo. Entonces, ¿quién? Tengo que ir a atender a Everardo. Te voy a dejar un duplicado de las llaves de la boutique porque te tengo toda la confianza. Y no te preocupes. Luego nos ponemos de acuerdo y vemos cómo resolvemos lo de tu colegiatura. Vente, mi amor. Nos vemos. Muchas gracias por traerme ese par. Me va a escuchar. Por favor, antes de que tu hija te vea así, cálmate. Por experiencia te lo digo. Si entras así, alterada, la situación se puede poner peor. Gracias por aconsejarme, por el apoyo, por comprenderme, por todo. Yo tengo que enfrentar este momento yo sola. Si quieres, te puedo esperar. No, no, no te quiero meter en problemas. De verdad, no quiero retrasar tus pendientes. Bueno, además, Julieta se va a regresar conmigo. De corazón te agradezco el ofrecimiento. Quiero que sepas que te comprendo, que estoy contigo. Cuando tengas tiempo, me mandas un mensaje y me cuentas cómo te fue. A la hora que sea. Sí, eso voy a hacer. Gracias. Nada que agradecer. Allá voy. No puedo creer que estés solapando la actitud de Julieta. Tú y yo tenemos un acuerdo y no lo respetaste. Bueno, mi hija me llamó. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo que me hablas por teléfono y me avisas que vas a ir por ella a la escuela y no preocupas a toda la familia? Lo único que mi papá hizo fue apoyarme. Porque a diferencia de ti, él sí captó que yo me sentí horrible cuando mis 15 fracasaron. Él sí cree que no hice nada malo y que no estuvo metida en las cosas que tú me culpaste. A ver, Julieta. Sí, no fui empática contigo en ese momento, pero también tienes que aceptar que tu comportamiento no ha sido el mejor los últimos días y que eso me hizo creer que... No, a ver, ya, porque según tú soy la peor y la más rebelde, ¿eh? Ni voy mal en la escuela, ni he tomado alcohol y obviamente no echaría a perder mi fiesta por unos amiguitos que se emborrachan. ¿Crees que soy mensa o qué? No, yo nunca he pensado ni he dicho eso. Así es que tranquilízate y ya hablamos con más calma en la casa. Ándale. No, ni creas que me voy a ir contigo. ¿Cómo que no? Vámonos, ándale. ¡Que no, mamá! ¿Quién me tiene esto a partir de hoy me he quedado con mi papá? Ya me transfirieron mi primer pago y Corte A por fin pude pagar lo del mantenimiento. Espérame tantito. Ahora sí hay que ver lo de la renta de la bodeguita que necesitamos para guardar todos nuestros triques. ¿Qué? No podemos rentar una bodega, no hay dinero. Es más, creo que esta es una buena oportunidad de librarse de todos sus cachivaches. Conozco una aplicación buenísima para vender cosas de segunda mano. Qué feo que hables así, Paloma, ¿eh? Sí. Esos cachivaches, como tú les dices con tanto desprecio, son nuestros recuerdos, hija. Y además son objetos muy valiosos. No, pues mejor aún, así sacamos dinerito extra de la venta, ¿no? ¿Pero cómo crees que vamos a vender nuestros recuerdos de toda una vida? Y cuando recuperemos la casa, ¿cómo la vamos a decorar? A ver. Papá, ¿en serio? ¿Ustedes siguen sin darse cuenta cuál es nuestra situación real? Yo sola no puedo con todos los problemas económicos de esta familia, por favor. Pongan de su parte. No, que somos un equipo de tres. No pueden vivir aquí sentadotes en el sillón viendo la tele y comiendo palomitas. Nosotros estamos matalláquen para acá. ¿Qué tanto dinero vamos a poder ganar? Bueno, aunque sea lo suficiente para pagar esa bodega que tanto dicen que necesitan. Porque si ustedes no la pagan, yo misma voy a vender todas sus porquerías. Y perdón, pero es por nuestro bien. A ver, ¿por qué? No, 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 papá. Ya, basta. La verdad es que estamos replanteando muchísimas cosas. Paloma lo está haciendo bastante bien. Ha puesto muchísimas ideas sobre la mesa y el proyecto de Biogenelab está creciendo. Bájale, bájale. Dos rayitas a tu entusiasmo con ella, ¿eh? ¿Por qué lo dices? ¿Qué va a pasar cuando la banda se dé cuenta que de pronto estás tan ilusionado con la palomilla? Van a pensar una de dos. O que ya te diste a la palomiox o que tienes ganas de su currucoco. Diego, no me gusta lo que estás diciendo. O sea, yo soy una persona ética, profesional. Jamás exaltaría las virtudes de una compañera para estar con ella. No te estoy diciendo que te vas a casar con ella. Yo lo único que estoy diciendo es que la palomita es muy creativa pero está bien. A ver, ya, ya, Obregón, ya. Es en serio, o sea, párale ahí. No voy a permitir que le falte ese respeto a Paloma y mucho menos a mí. Uy, perdón, hombre. Ay, no. Ay, perdón, maestro. Au, au, au. No, te juro que no vuelvo a decir nada. Au, perdón. Au, maestro, no vuelvo a decir nada. Perdón. 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 Perdón.